Bueno, nuevamente muy buenos días para todos, muy juiciosos, muy cumplidos, madrugadores. Como siempre. Qué belleza. Bueno, como les estaba diciendo ahorita, hoy es el último encuentro conmigo, ya terminan el módulo de producción documental. ¿Y por qué en 100? ¿Y qué? ¿Cómo? 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 Es que hay una fe ola. ¿Por qué en 100? Él es así, él se tiene una fe extrema y una confianza, pero eso está bien, eso está bien. La confianza es el principio de todo en esta vida. Bueno. No solo todo tierno. Sí, está quedando grabada. Bueno, que quedan grabadas nuestras risas también, así también se disfruta. Bueno, disculpan que pues ya ese computador es tan huelga, ya no le sirve la cámara, ya para que le funcione el sonido toca utilizar auricular. No hay que decirle al profesor ya, Alex, que se lo formate. No, estamos en crisis ya, el problema es que si lo mando a arreglar me quedo sin herramienta, me toca esperarme como un mes. Bueno, listo, entonces pues primero, antes de decirles pues lo que van a hacer como pues como para el trabajo final, agradecerle su disposición como siempre, un grupo muy dispuesto, muy juicioso, siempre muy pendientes de su proceso de aprendizaje. Y pues eso se ve reflejado pues en todo lo que ustedes van realizando, muy cumplidos con sus actividades, pues de pronto algunos que han tenido un u otro inconveniente, pero pues siempre han estado de pendientes, me han dicho, profe, me pasa esto, qué puedo hacer y pues eso está muy bien. Como dicen por ahí, es mejor atajar que empujar y pues con ustedes eso me pasa. Entonces pues felicitaciones por eso y ojalá sigan así y pues a pesar de las dificultades este semestre con todo este tema pues de la virtualidad y de que muchos no estaban acostumbrados al uso de las herramientas incluidas, pues han salido ustedes allí adelante con todo el proceso. Bueno, estamos pues ya el día de hoy finalizando y pues nos queda solamente pendiente un tema dentro de la GTC, que pues como dentro de los temas relevantes, igual pues ustedes han mirado la GTC y la GTC es un poco más larga, pero pues ya habla como de hojas de vida corporativa, de sobres, como pues para tener en cuenta en algún momento determinado. Bueno, sin embargo, pues hoy vamos a estar finalizando con informes, pues igual lo estábamos viendo la semana pasada, pues les estuve mostrando cómo se elabora un informe ejecutivo y ustedes pues tenían oportunidad de darle la leída y revisada al informe corto, que de informe corto no hay mucho, ¿cierto? Que es muy largo, que es muy largo, la verdad. Es muy largo y pues bueno, los informes son instrumentos muy necesarios a la hora de presentar información. Y vimos pues la diferencia entre un acta de un informe, un acta de una reunión que se hizo y pues allí estoy, digamos, presentando la información de esa reunión que se realizó, mientras que el informe se da de varias situaciones que se han presentado durante un proceso. Por ejemplo, cuando se hizo una auditoría, se realizó la auditoría y después hay que presentar la información, entonces esa información se presenta a través de un informe. Otra cosa es, por ejemplo, digamos, un proceso educativo, se dio un proceso durante un tiempo, puede ser un trimestre, un semestre, bueno, como para evaluar cómo va un proceso de formación o educación, también se presenta un informe, que precisamente pues eso es lo que ustedes van a estar trabajando el día de hoy. Y quiero antes pues de dejarles pues la tarea, pues le he dicho a Diego que no nos vamos a demorar mucho, como para despedirnos, para decirles qué es lo que hay que hacer y para que ustedes pues se pongan a hacer el trabajo y no queden con muchas cositas pendientes. La idea es que la próxima semana que ustedes inician un módulo nuevo, no estén acá acosados todavía con producción documental, sino que vayan dejando todo al día en la manera pues de lo posible para ustedes, porque en la medida de lo posible, perdón, porque pues igual ustedes, algunos tienen dificultades con el tema de conexión, con el tema de herramientas. Sí, sería muy buena. Sí, entonces, bueno, escuchar de pronto qué dudas han quedado, digamos por ahí en el aire respecto a todo el tema pues que hemos visto, por el proceso que se ha dado. Un suspiro de Diego, no, ninguna duda. O entendimos mucho, no entendimos nada, como se dice por ahí. Bueno, no, pues por ahora pues lo que les he revisado pues les ha ido bien y los que les ha ido un poco regular igual ahí les he puesto la observación y pues algunos han ido corrigiendo. Sin embargo, pues el grupo de ustedes, pues en términos generales, bien. Estamos volando. Volando. Les apoyó a Diego en el 100. Sí, de una vez, es que él quiere ese tiempo de participación. Que nos vamos a poner con formalidades, que nos vamos a poner con formalidades, que 90, que 80 y no, esos 100 y ya no. Oiga. No todo lo que está de 100 para arriba. Sí, pero de 100 para arriba, eso es como difícil ese de 100 para arriba. Sí, me molestamos con eso. Cierto, qué cosita. No vamos a complicar, en serio. Sí, claro. Pregunté a ver si alguien se oponía, a ver si alguien se oponía a un 100 nadie, todos estamos de acuerdo. No, no, no estamos de acuerdo. Por favor. No, pero sí, en términos generales, bien. Pues de pronto, cuando han tenido ahí como un errorcito o algo y las personas han estado muy pendientes, entonces eso está bien. Y que por lo menos, pues ustedes saben que conmigo van corrigiendo, ¿cierto? Entonces eso, eso lo que dice es que van aprendiendo de verdad. Como se los decía yo desde el semestre pasado, que tuvimos la oportunidad de ver gestión y trámite documentales. Si usted tiene un error, corríjalo, porque si usted lo deja así, lo va a seguir cometiendo. Y pues ya aprendieron ustedes. Ya quedaron entrenados en este segundo semestre. Cierto. Pero sí han mejorado mucho el tema de redacción, han mejorado mucho el tema de ortografía. Y obviamente es que ese Word les sirve mucho, ¿cierto? Les ayuda muchísimo con la corrección de la ortografía. Pero bueno. Pues imagínese, todos los que nos hacemos eso son Word que ahí sí vamos con 100, ¿no? Ay, sí. Él quiere ser 100. Yo le doy 100 hoy por participación, Diego. Todos los días, con ocho días. Para que quede contenta. Yo creo que Sergio por fin ya se sacó el 100 conmigo. Que me dijo a mí que qué difícil, que cuándo era que yo ponía un 100, pues, y nunca. ¿Dónde está Sergio? No le distra, calladito. No escucha a Sergio. Bueno, entonces. Voy a estarles compartiendo pantalla para mostrarles, pues, la tarea. Yo creo que ya... Bueno, y ahorita, pues, les vuelvo a mostrar la guía. Bueno, entonces, la tarea es la elaboración de un informe. Entonces, les dejo aquí en la tarea una información. Y es un informe parcial, Comité de Evaluación y Seguimiento, de una institución educativa. Entonces, ustedes inventan el nombre de la institución. Buenos días. Buenos días. Ustedes inventan el nombre de la institución educativa. Sí, o sea, ustedes ya es de ustedes. Simplemente yo les dejo unos datos generales acá y ustedes lo que hacen es ajustar toda esa información. Pues, lo ideal es que ustedes se hayan estado haciendo algún informe estadística o algo y qué bueno. Pero, bueno, vamos a manejarlo así. Muy sencillo. Entonces, va a presentar el informe el director de grupo. ¿Sí? Es el director de grupo el que va a presentar el informe. Entonces, ustedes le inventan ahí el nombre al señor o a la señora porque puede ser directora de grupo. Tema. Entonces, van a manejar estos temas. Un índice de análisis de exerción de estudiantes de grado 11. ¿Sí? Cuando dice índice, entonces van a manejar porcentaje. Entonces, ustedes van a manejar una, pueden insertar una gráfica, hacer una tortica ahí o una barra, como ustedes quieran. ¿Sí saben hacerlo? ¿O no? ¿Cómo van con ese exerción? Pues, sí, no. Sí. Sí, no. Sí, el profesorado les dejó full con eso. Bueno, entonces ustedes insertan las gráficas y todo bonito, lo ponen allí, ¿cierto? Con el índice y obviamente hay que colocarle allí el análisis de ese índice. Entonces, que de tantos estudiantes, tantos desertaron. Algunos por tales razones. Entonces, puede haber sido que por trabajo o en hilo, otro por problemas familiares. Bueno, ustedes ya lo inventan allí. Estudiantes en plan de mejoramiento. ¿Sí? Entonces, lo mismo. De tantos estudiantes, tanto porcentaje quedó en plan de mejoramiento. Entonces, las áreas. Unos que en sociales, otros en ciencias naturales, otros, bueno, lo que ven en, en 11. En estadística, bueno, ustedes ya inventan. Eso ya es decisión de ustedes. Las recomendaciones y las conclusiones. ¿Sí? Entonces, ustedes, como aquí les dije, los porcentajes, ustedes los inventan en general, pues, todos los datos. Simplemente yo les dejo unos temas y ustedes se ajustan a esos temas para elaboración del informe. El informe que van a hacer es este. Ustedes están viendo ahí, ¿cierto? Este informe ejecutivo. ¿Sí? Ustedes le colocan arriba el nombre de la institución educativa. Sí. Este es el informe. Entonces, esos temas son para que ustedes los ajusten acá. Recuerden ustedes que cuando ustedes elaboran los objetivos, los objetivos deben ir en infinitivo. Ar, er, oír. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿Estamos ahí? Bueno, yo acá les estoy colocando temas. Pero ustedes deben de organizar eso como objetivos. En infinitivo. Elaborado por, pues, ahí ya les estoy diciendo quiénes, pues, ustedes le ponen el nombre. Y la fecha a ustedes se la inventan también. Entonces, ya a partir de esos objetivos se empiezan a hacer el resumen, que es la presentación de los resultados. Entonces, ustedes lo presentarían con sus gráficas. ¿Cierto? ¿Cierto? La presentación de sus gráficas. Bueno, ya este tiene más puntos. Ahí ustedes sabiendo que los temas son cuatro. Entonces, esos mismos van a ser los objetivos. Y ya la firma de la persona. La copia, por ejemplo. La persona tiene páginas determinadas, profe. Pero en ese, perfectamente se les puede, por ejemplo, en este van, hay tres hojas. Ustedes yo creo que por ahí pueden llegárseles a ir las dos o tres hojas. Pues, depende de cómo usted. Dos o tres hojas, listo. Dos o tres hojitas se les va. O sea, ese no es muy largo. El informe ejecutivo no es muy largo. Por eso les puse ese. Porque el corto es como de diez hojas. Ese sí es largo, de verdad. Bueno, entonces, escriben el nombre de la persona y entonces abajo la firma. Perdón, el director de grupo, que esa es la persona que va a presentar. La copia. Entonces, la copia, ¿quién iría? Ustedes iría, por ejemplo, a dirección o coordinación. Pues, ya ustedes ahí colocan. Si hay anexos, o si no, no los ponen. Y colocan el transcriptor, que sería el nombre de ustedes. Redactor, ¿no? Sería básicamente eso. En ese no tienen que colocarle sonados. Solamente que ponen. En zona uno, el nombre de la institución educativa. Y ya saben que aquí entonces no iría resumen ejecutivo, sino que cómo se llamaría eso. Ah, bueno, sí se llama. Sí, le cambian el nombre. Le cambian el nombre allí. Realmente el informe se llama así, resumen ejecutivo. Pero pues ustedes le colocarían allí. Informe grado 11. Dice, bueno, ya ustedes pueden colocarle ahí el nombre que quieran. ¿Sí? Para colocarle la página subsiguiente. ¿Fácil, cierto? ¿Está sencillo? Oh, claro, está muy difícil. Prope de una pregunta. Hay en temas, se ve como dos temas, hay que hacer esos dos en el informe. Sí. Realmente estos temas son cuatro temas que ustedes van a convertir en objetivos. O sea, son cuatro objetivos. Sí, sino que pues ustedes lo redactan en forma de objetivo. Mírselo acá. Sí. ¿Qué sería uno, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4? Y si le regaló, nos da esta nota así como despedida. No, pero háganlo muy sencillo. Ya casi un año proveviéndonos y nos vamos a despedir así. Ay, mira, fue Paula y no nos dio nada. No, 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 no. Yo les mando amor. Yo les mando abrazos virtuales. No, no nos pongamos con esto. No, lo que pasa es que esto hace parte, esto hace parte de la última evidencia, de la evidencia de producto. ¿Sí? Esto hace parte de la evidencia de producto. Entonces, pues, por eso es que, porque yo sí pensaba, oh, pero mire que por eso le dio dos semanas la parte del acta. Entonces, por eso, pues, venía hola con ustedes. No, no, vea, pero, 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 pero. Que a uno le dé duro la otra profesora, que uno diga, ay, cómo extraña uno a Paula. Hágase querer con esa nota, profe. Ay, no, 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 no. Ah, ¿qué tal? Usted le reparto, le va a repartir esas calificaciones de Diego entre todos. No, vea, háganlo muy sencillo. Tachos, vea, no se me van a, pónganme pues cuidado, Diego, enfóquese. Pónganme pues cuidado, no, no van a hacerlo muy largo, como les digo, es un informe corto solamente para que ustedes miren allí como las partes que hay que manejar. Entonces, pues, obviamente no se van a poner a hacer el superinforme de 10 hojas, no. Lo mismo que con ese índice de análisis de descripción. Ustedes, pues, pueden colocar en ese índice de análisis, pues, es una torta muy sencilla. Una tórtica es lo más fácil de hacer. Por ejemplo, la torta. Eso lleva encabezado. Esa, esa es muy sencilla de hacer. Usted simplemente inserta y escribió un análisis, pues, si es inventado, más fácil todavía. O sea, del informe yo creo que les va a quedar el dedo soja, según eso. Eso lleva encabezado. ¿En encabezado? O como si fuera una hojita membreteada o algo así, ¿no? No, 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 no. En la zona 1 solo yo la... No, a ese no le van a hacer portada. Acuérdense que puede o no puede tener portada. A ese no le van a hacer portada. ¿Para qué? No le hagan portada. Solamente así, tal cual está. Ahorita usted hablaba que con cofia para tal, nosotros no tenemos que hacer copia o que no. No, solamente le escriben ahí. Copia, director o directora, coordinador. Usted ya coloca ahí. No, no, no van a poner a hacer copia. Yo, yo, ¿qué se va a poner a alargar el trabajo, yo? Esa que se... Esa que se... Esa que se trabaja... Está con esas ganas de trabajar acumuladas ahí. No, mentira Bueno, o sea que se trabaja Trabajar a acumular Es que lo robó Ya empezó a recortar todo Ya empezó a dañar la comunicación, John Bueno, ya igual vamos a terminar aquí Voy a tomarle su asistencia Si tienen alguna duda me hablan en el WhatsApp Ya saben que queda línea abierta Para que me pregunten Igual la clase queda grabada, profe Exacto Sí, sí, sí No aporto casi nada Tenemos esperanza Mónica Álvaro Presente, profe Hola, Crespín Hola, Diego Daisy Patricia Presente Luz Andrea Está trabajando, profe Pues yo no estaba conectada No, ¿quién era? No No, esa era Aura la que está por ahí Ah, sí, sí Estefany Estefany Cardona Sí, profe, ya estaba Pues ya no está Pero ya está Ya está trabajando Pero ya está conectada Desde el trabajo Aura Andrea María Edirna Presente María Camila Galvis Presente, profe John Edwin Aquí Aquí está Teresa Presente, profe Maylin Eliana Presente Sergio Presente Diego Yo, profe Diego Lady Joana Presente John William También Por ahí está Probe Ana Marixa Con confianza En clase Dice Me retira Marixa Ay, qué juicio Marixa me retira Qué juicio Lina Mónica Presente Jenny Alejandra Sí Está Probe, si Jenny no está Pues está intentando entrar Porque ya está por el WhatsApp Se está Se está escuchando Pues está escribiendo Ella escribió ahora No sé si está O no está en la clase Bueno, listo Igual Está por ahí Y Andrea Ruiz Presente Muy juicio Bueno Ahora sí Evaluación oral No, mentira Casi le cuelgo Sí, casi me cuelga Sí No, no Otra vez Otra vez Me está dañando el internet Sí Se está dañando A mí sí Se les fue la voz A yo se le está Entré cortando La comunicación Muchachos Bueno Muchachos nuevamente Muchas gracias Muy juiciosos Muchas gracias Muy juiciosos Y pues ya Oigan Pero están felices Con toda la energía Iniciando esta mañana Eso está muy bien Eso está muy bien Ah, llegó Esteban Llegó Esteban Y profe Él me escribió Lo que pasa es que toca bañarse Para que se le quite a uno la pereza ¿Qué pasó conmigo? Pero desde hace rato está despierto Porque yo sé por qué me está escribiendo desde temprano Se perdió en lo que están hablando Bueno Listo Muchachos Entonces Esa es la actividad Y estamos en contacto Me están hablando Cualquier cosita Me dicen Eso sí No me van a escribir mañana Por ahí En la tarde No, no No les contesto Voy a estar muy ocupada Bueno Muchísimas gracias nuevamente Muchas gracias Ay, muchas gracias Espero que les termine de ir muy bien en este proceso Descansando Que les acabe de ir muy bien Escúcheme pues Que les acabe de ir muy bien en este proceso, este semestre Y que pronto nos volvamos a ver por ahí Entonces Bueno Muchas gracias profe Usted también muchas gracias por todo Por todo lo que nos enseñó Y pues que le vaya también muy bien Bueno Ya Diego quedó feliz Igual Tégaro por seguro que yo le voy a escribir esta de más Yo sé Yo sé Diego Y para cualquier asesoría Para cualquier Para enseñarle a manejar Camescanner Cualquier cosita Profe Yo también le voy a escribir esta semana Bueno Listo Lo espero Yo creo que Igual Por ahí Por ahí Lo sé Oiga profe ¿Qué? Para el próximo semestre No tenemos clase con usted No sé Todo es incierto El futuro es incierto Profe No tenemos clase con usted Por el próximo semestre No se sabe todavía El futuro es incierto No sabemos No sabemos Que pase Aquí al próximo semestre Vamos a ver Si Dios permite Y sigo Ahí Siguen ustedes Pasa algo extraordinario No mentira No sé La verdad es que Otra pandemia Uno cada semestre No igual Los profesores Cada semestre No sabemos Qué va a pasar Con nosotros Esa es nuestra realidad No Si sigo Uy que suena por allá Están como Bueno Si sigo muchachos Si sigo muchachos Yo sigo con la línea mía Que es la de organización Que es volver a repasar Todo La ordenación De documentos Todo lo que hemos Depatado Pero pues ver más O sea Ahí los torturaría Más con más gavetas Pero obviamente Serían otras Ya trabajaríamos Otros sistemas De ordenación Pero bueno Esperemos a ver Si sí No Oye 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 Sí Sergio ¿Qué es eso Sergio? Igual lo van a ver Con el que sea Sergio Vamos Bueno Ah no Entonces es mejor Malo conocido Que bueno por conocer Es mejor con la profe Porque la profe Ya la conocemos Ella también nos conoce Sí Yo ya sé Y usted ya Yo ya sé su reza Y usted es a los míos Manténlas profe No no Pero como así Qué malo Venga Espere un momento Rebovinemos Como así Qué malo No 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 Digan pues Si conmigo No han aprendido cositas Ah No Yo creo que sí Yo creo que sí han aprendido Por lo menos Ya son más juiciosos Más Bastante Muy puliditos Muy puliditos En sus cosas Y eso es muy bonito Bueno Ya yo ahora sí los dejo Pues para que trabajen Muchas bendiciones Muchos éxitos Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Igual Gracias Chao Gracias Adiós Amén Adiós 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 Adiós